¿Qué tal YouTube? Este video es de Soundtrack Driver Espero que tengan un excelente año nuevo, que estén teniendo un excelente año nuevo Vamos a probar aquella pista, entre comillas, secreta De la que algunos han oído otros No, yo no había oído de ella hasta hace unos cuantos años Y tengo esta copia del juego desde que era niño Entonces no la conozco muy bien, que digamos Vamos a probarlo, bueno, ahorita vamos a ver el intro La pista secreta del nivel 7 se activa con el botón izquierdo del ratón en una de las T's de Mattel Y vamos a probar el auto de color amarillo Vamos a ver qué tal nos funciona Y esta pista, como les digo, no he tenido mucho tiempo de conocerla Ni de practicarla de niño, así que voy a tener varios choques De nuevo, como siempre, el audio de mi voz lo grabo en postproducción Entonces no soy que digamos muy competente para estos saltos Entonces, fácilmente puedo mejorar el tiempo con Básicamente, el no hacerle al loco con las maniobras Aquí estoy haciendo muchas más maniobras Saltos, giros de los que usualmente hago De lo que estoy acostumbrado a hacer Entonces Realmente no tengo un buen tiempo al acabar Ahí ya ven que tuve otro choque Y No sé si pueden escuchar la música Voy a poner un link en la descripción A La La pieza de sus rico A lo mejor si conocen mi canal Es Pues obviamente este es el primer Video que hago en esta pista Pero no el primer video Que hago con esta pieza musical A lo mejor Ya se acordaron de que video A que video me refiero En el que usé esta Pieza musical Todavía no se acuerdan Bueno, para aquellos que no Sepan En que video lo usé Aquí les doy una Pequeña pista ¡Suscríbete! 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 Para aquellos que no hayan visto mi video sobre el Gran Premio de México Les voy a dejar un link en la descripción Y ya que vimos esta pista Vamos a ver otra pista que me encanta El Invernadero Usaremos el mismo auto Amarillo Y de esta pista siempre me ha gustado La música Como que me parece muy Andina Y hay algo Pues agradable de la Música Andina Bueno No digo que A todos les guste la música andina O sea Puede que a algunos O les caiga mal Perú Pero A todos aquellos Que les caiga mal Perú Oigan Perú es un país muy bonito Otro auto que Se añade a nuestra colección Lo vamos a probar en la siguiente Vista Otro accidente Me parece que nos vamos a acabar en un minuto cinco Ah no parece que si En un minuto uno No digo en un minuto uno Ok Ahora para Estrenar Aquel Nuevo auto que Agarramos Vamos a Ir al arenero Y ya tenemos Todos los carros del juego Esta pista Cuando era niño Era La mi favorita Porque Al no poder hacer el campeonato O al menos Yo suponía que no se podía hacer Pues era La pista más avanzada Yo En aquel entonces Suponía que nada más había cuatro pistas Y de nuevo Hay mis Ideas de Hacer demasiadas maniobras Ahí va a dar nuestra primera falla Ahí falló Una enorme castilla De arena Entonces me pregunto ¿Cómo es que Se construyó esa pista? Bueno Ya fue un programa de computadora Pero Pobrecito de acá El que quiera hacer una réplica Y se corren los carros por dentro O sea Hay Carros de hot wheels Con cámaras Bueno No es eso creo Ouch Bueno Ese fue exitoso Quizás por qué se me ocurre hacer eso Y otra vuelta exitosa Pero Si esta pista en el campeonato Requiere Un minuto 25 Y ya nos pasamos de la marca O sea Si eres el En el modo campeonato Hubiera sido Un suicidio Pero Prácticamente Tiene un salto Y Un shock Lo que se me ocurre Probablemente es el salto Más enganoso De todos Y por alguna razón Lo logré con éxito Y lo logramos En un minuto y 52 O sea Un tiempo pésimo En fin Aquí se acaba este video Les deseo un excelente Y muy feliz año 2018 Y que todo salga bien Gracias por ver este video Muchas gracias Nos vemos para la próxima ¡Gracias por ver este video!